Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Cate y en el día de hoy toca el segundo vídeo de este juego Soul Slug llamado Dolmen con corte de ciencia ficción, el cual hemos empezado en el vídeo anterior y vamos a seguir. Como bien recordaréis hemos llegado a una zona la cual estaba infestada de enemigos, la hemos limpiado, hemos subido una pequeña estructura y hemos teletransportado a lo que parece ser un aliado a la nave, por lo tanto ahora tengo que explorar un poquito la nave y ver qué se nos ofrece. Por aquí podemos subir, abrir. Espada de hielo improvisada, esto qué es, esto qué es, espada de fuego, no entiendo nada. Vale, receta, nos faltarían elementos, vale, pistola, vale, espada de hielo improvisada y tenemos ahí como varios blueprint, la de hielo y la de fuego. Eso para espada. Ahora pistola, tenemos pistola de hielo, de fuego y de ácido y nos falta también pieza. Para escudo lo mismo, para casco sí que podríamos crear el casco Zoan grado 1. Vale, de armadura no tendríamos los materiales, de guantes podríamos hacer los guantes y de botas no tendríamos, nos faltaría algún material. Vale, hay distintos tiers o tipos de armadura, me imagino que cada uno tendrá, bueno, distintos atributos. Vale, esto es para subir de nivel. Energía sube, la defensa y dos puntos de energía. Vale, tengo para subir de nivel. La fuerza sube, el ataque cuerpo a cuerpo. La constitución sube, la vida y la defensa física. El aguante, la resistencia. A ver, yo creo que lo de destreza, cuatro de ciencia, cuatro de energía, ciencia, me imagino es multiplicador de habilidad, ataque a distancia, de hielo sube. Vamos a subir un poquito de constitución para tener más vida, para aguantar un poquito más. Vale, pues ya sabemos que se pueden crear armas, por un lado, que se puede subir de nivel por otro. Solo me falta poder acceder a mi inventario. No estaría nada mal, no estaría nada mal porque, mira, tenemos aquí exocasco, que no tienen nada de defensa, solo resistencias. Tecnología humana. Esta tenemos detrás de 60 en la gestión de la energía, en la mejora orgánica y en la mejora material. Vale, generalmente, el punto de salud. Vale, a nosotros creo que nos interesa la armadura de tierra humano, que es la que va con el daño a distancia, efectivamente. Vale, sí. Vamos a ir a por la tecnología humana. Y lo que no entiendo es el inventario. O sea, no consigo encontrar el inventario. No sé si se podrá ver o si tengo que llegar a la máquina esta de crafteo para ver lo que tengo. Ni idea. Sigamos. ¿Qué tenemos aquí para subir? Tenemos aquí para la personalización, pero no. Seguimos siendo el astronauta España. Aquí no se puede acceder. Vale, nos toca subir. Toca subir. ¿Qué más tenemos? Hablar con Seba. Tengo dos reactores diferentes que compatibilizan con la tecnología de Zeban. Quédatelos. Vale, reactor de fuego y reactor de ácido, me imagino. Efectivamente, son los tres elementos que conocemos de momento. Generar jefes. Multiguador. Salir. Vale, vale. Mucha información, ¿eh? Mucha información de momento. El reactor lo podemos cambiar. Poner de fuego, de ácido o de hielo. Reactor de fuego empleado para dar energía a la tecnología y hacer una fácilmente adaptada a diferentes proposiciones. De momento yo creo que vamos a ir a por el fuego. Me parece correcto. Aquí no se puede hacer nada. ¿Se parece? Bueno. Vale. Una pequeña nota aquí. Que no nos aporta nada. Simplemente dicen que el astronauta Sona nos robó. El astronauta Sona serán las almas. O sea, el equivalente a las almas. De Dark Souls. Y es lo que nos permite subir de nivel. Por lo visto. A ver, la gente que emplea la tecnología de Nite puede sentirse confundido. Como si le borrasen de la línea temporal. Tampoco igual también. ¿Y aquí qué? Nada más, ¿verdad? Pues ya está. Pues toca volver a la acción, ¿eh? Vamos a darle caña. Bajamos. ¿Ves? Me puedo meter ahora en modo fuego. 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 Indestructible. Algo la protege. Vale. A ver. Me imagino que si dice que es indestructible. Esto no hace nada. También me gustaría ver. Como esta ciencia. Vale. Esto ataque de hielo. Y esto físico. Y habilidades golpe de frío. Que no sé cómo usar la habilidad. De hecho. Vale. O sea. Realmente deberíamos hacernos la build de... Bueno. De fuego está bien para ir alternando un poquito. Vale. Pues nada. Nosotros venimos de allí. Nos faltaría por visitar esta zona. Vale. Mientras se va recargando. Me meto ahí. Oigote. Y el otro se cayó. Nada. Seguimos. Entrando en el cráter. Vale. Lo que no hemos visitado es la parte de ahí abajo. No sé si habrá algo. Atacos imparables. Vale. Eso es un ataque imparable. ¿Qué nos dice? Eh. No se puede tener. Simplemente. Me parece correctísimo. Vamos a ir poniendo los ítems. Un poquito de momento parkour. Opa. Listo. Opa. Como veis. Nuestro daño gordo. Se centra realmente en el... En el daño a distancia. Esto no sé lo que es Ah, llamar Este sí que se puede llamar Era por las telarañas, ¿verdad? Sí Pero esto ya tenía razón Una vez activado Los dormes nos permiten Comunicarnos con seres De otro universo Esto se puede abrir Pero aquí tenemos Un par de ítems Y ahí abajo podemos acceder También me imagino Hostias Vale Fuera de aquí Pero ya Oh Vale Este nos ha dado bastante Y además nos mete un debuffo De menos 20% de defensa Vale, se va notando La dificultad Se va notando Ahí podemos ir por aquí O bajar por el ascensor Vamos a visitar primero esto Antes de bajar ¿Qué es lo que dice? Recibiron la primera comunicación De la otra Se hacen llamar Nikiderma Y enviaron instrucciones Sobre cómo utilizar Todo el potencial del dormen Eso significa que no estamos limitados A enviar y recibir mensajes El ascenso físico De otras dimensiones Podría ser posible Ok Vamos a probar el daño de fuego Con estos Vale Estamos jodido Vale Ataque imparable Ahí me ha metido Vale Un golpe y fuera Un golpe y fuera Con estos Vale De momento son Framentos de dolmen Ok ¿Y esto qué hace? Lo que hay Tenía un canal abierto Con seres superiores Y durante el minero Creíamos que habían recibido Asistencia tecnológica De estos seres Hoy nos preguntamos Si los Bahani Han logrado establecer Contacto interdimensional Voy a recuperarme Un poquito Los humanoides Meten tela ¿Eh? Meten Pero bien Voy a ver Si podemos hacer algo más Vale Actuamos Tenemos todavía La parte aquella De Vale Esto es indestructible Habrá que Provocar algún evento Para que las telaranjes Estas se puedan romper O al menos Bueno Evadir ¿No? Aquí suena enemigo Efectivamente Vale Metele Con fuego A este Como que no vale la pena Además Es un solo golpe Con estos enemigos La cantidad De humanitaria Hasta ahora Todavía es insuficiente Para alcanzar La producción De energía Necesaria La cuestión Necesaria ¿Para qué? Esa es la cuestión A ver Los científicos lograron Descifrar la señal Y comprendieron Que dan instrucciones Con frecuencias Específicas Para abrir Una fisura dimensional Todos están Todos están muy entusiasmados Con eso Pero por lo que veo Aquí No le salió Demasiado bien Nos hemos quedado Ya sin frascos Ya vamos a dejar De usar el ataque Distancia Justo lo digo Y justo Me pueden joder Y bien Vale Si bajo aquí Puedo volver a subir Me parece correcto Pequeño ítem Pirometal raro Gracias Por favor Toma esto Partes de taladruca Más uno Taladruca Tiene premio Pero bueno Se lo vamos a dejar pasar Interactuamos Con esta baliza Vamos a ir Vamos a ir A por estos Joder No quería ser Este ataque Vale Ataque fuerte Parece Que algo de daño Les hace El ataque de daño En salto Contra estos Funciona Vamos a por aquel Vale Los deja Tontitos Vale Ya tenemos táctica Tenemos strat Para matar A los cabrones Estos A ver Que más encontramos Fuera Estamos poniendo Un montón De mierda Que no sé Para qué sirve Los niquidermas Dicen que son Embajadores Y viajeros Interdimensionales Parecen amigables Y dispuestos A compartir Su tecnología Con nosotros Pero algo me dice Que debemos tener cuidado Estamos lidiando Con fuerzas Nunca antes Exploradas Ok Ok My friend Pues Veamos Hay un símbolo Un poco raro Y esta es la otra Parte de la sala La que vimos Desde aquí Ok Importante Mirarlo todo Siempre en este tipo De juegos Porque Realmente Nos aportará Una ventaja A la hora De encontrar Los materiales Para poder Mejorar El personaje Este es nuevo Hostia Se me ha sido Bueno Espérate Esto no me gusta Nada Nos mete Un estado Negativo Tipo Sueño O algo así Nada Nos mató Pues nada Gente Primera muerte De De lo que llevamos De juego Bueno En algún momento Había que morir Vale Lo tengo localizado Vale Estaría por ahí arriba Vamos a ir Con todo En serio No estuve atento A vida Nada Volvamos a intentarlo Este tipo Hay que matarlo A este tipo Hay que matarlo No estuve En serio No sé Veo el combate un poco injusto Sinceramente Sinceramente Me estoy cabriando ya un poquito O me estoy perdiendo algo O todavía no toca matar a este tipo A ver, otro try Como veis ya vamos bien ¿Cómo? Hola, no entiendo nada Creo que hay un pequeño problema Con el tema de Cuando recibimos daño Si no miramos la barra de vida No nos damos cuenta Y eso es una putada Hoy estoy jugando Parece que no me dan ningún golpe Pero lo mismo me ha tocado Con el ataque Con un ataque random Bueno Vale, creo que vamos a tirar por otro lado Y vamos a ir subiendo algunos niveles Porque así no vamos a ningún lado Así no vamos a ningún lado Venga, vamos a seguir Podríamos o seguir por acá O ir por donde nos está castigando El otro tipo Que de hecho A ver Lo que voy a hacer es lo siguiente Es que voy a pasar De los enemigos Estos Voy a ver si hay algún ítem O salida O simplemente es Matar al tipo este Vale, simplemente Matarlo No hay más De hecho Vamos a echar El último try Vale Vale, bueno Se nos juntan todos Salimos de aquí Y nos vamos Volveremos Volveremos Me lo tengo apuntado Me lo tengo apuntado Así que nada Recuperemos aquí Todos los viales y demás Y vamos por este lado Un montón de fragmentos Y demás Ahí que tenemos aquí Algún tipo de Seda de alta densidad Seguida a la ruta de escape No podemos salir Vale, eso son Las telarañas Que os comentaba El primer objetivo Será, me imagino Deshacerlas ¿Listo? Tener jefes Multiguador Salir Multiguador No me interesa todavía Aunque lo probaremos Nido de deméntula Vale, esto tiene pinta de boss Efectivamente Bueno, nada Primer boss Primer boss Tiene pinta de araña Bueno, sí Más o menos Se le podría llamar a esto Araña Vale, la podemos marcar Yo imagino Que será débil al fuego Tendría lógica Vale Ah, vale Cuando se ponen Blanquecinos así No es un Buffo que tienen Sino más Sino que está congelada Lo que no sé El efecto Congelado Que Que implica Realmente Vale, aprovechamos A ver si nos dejan No Ahora sí Ahora sí A esto es fácil De esquivar Pero Nos jode Lo justo Como para No poder Recargar el frasco Vale Le metemos Cielo Pero ¿Y qué? Esto simplemente Se esquiva Moviéndonos un poco Vale Ah, creo que podemos Reventar los Los huevos Antes de que Los llame La sensación Que me da Vale Fuera Y ahora Cuando haga El ataque Ese de frente Podemos Y recuperamos Energía Porque Mientras nos lance Esto no podemos Consumiendo Consumiendo Vale No quitamos Mucha vida Vale Esa le ha Dolido Me sirve Le queda Menos de la mitad A ver Combate A ver No 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 es una maravilla Tampoco el combate A ver Está bien También es el primer Boss No lo hacemos Tanto daño Yo creo que Viene bien Congelarlo Vale Esta no me la esperaba Ahí me ha dado Tiempo Yo creo que Con congelarla Una vez Y después Hacerle Un buen Ataque físico O de fuego De lo que sea No se yo Si hemos hecho bien En coger Una clase A distancia O si hubiese Rentado Más Quizás Una clase Cuerpo a cuerpo Lo que pasa Claro Como la novedad Del juego Es el tema De ataque A distancia Pues Preferí Probarlo Vale Esta no me la esperaba Corre 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 Estamos bien Yo creo que Nos lo hacemos Poco a poco Pero Lo hacemos Vale Salimos No tenemos Energía suficiente Para Para pegarle Un congelamiento Claro Es que tengo que ver Que efecto tiene El efecto de congelamiento Realmente Es lo que nos interesaría Saber en este momento A lo mejor Recibe más daño Al estar congelado Tiene pinta De ser eso Pues si que me dio La sensación De hacer más daño Cuando estaba congelado Al hacer después Un ataque cuerpo a cuerpo Pero no estoy seguro Probablemente Poco a poco Ya debería de poder Ahí está Muerto Ok pues A la primera gente Garras de Deméntula Vale La criatura está muerta La talena parece Estar perdiendo intensidad Es como si la criatura Hubiese estado Ejerciendo influencia Sobre el material Vale No la hemos cargado Y por lo tanto Ya Podemos romper Lo que son La Mira Aquí está el bicho Podemos romper Lo que son Ya sus Sus telarañas Pero Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Porque llevamos ya 29 minutos de videos Que evitaré Por lo tanto Se quedaron un poquito menos Así que nada Espero que os haya gustado El video Si es el caso Deja de hacer un grandísimo Like Suscribir al canal Activa la campanita Para estar al tanto De todas las novedades Y bueno Cualquier duda Consulta sube Y se la podéis dejar En la caja de comentarios Y también os pediría Que comentéis Ya que El algoritmo de YouTube Funciona como funciona Y cuanta más interacción haya Más lo recomienda Y más podemos crecer Así que nada Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!